Si vieras que me quedé, que me quedé feliz Si me escuchabas y me desventabas por tus amores ¡Qué casualidad, qué casualidad! Hace tiempo que no he tenido como has estado Si vieras que me quedé, que me quedé feliz Si me escuchabas y me quedé feliz Me da tanto gusto en el destino ¡Qué casualidad, encontrarnos otra vez! ¡Arriba y chocada! ¡Cuando a cuatro! ¡Ese grito mexicano! ¡Ale, ale, 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 ale Hace mucho tiempo que no he tenido como has estado Si vieras que me quedé, que me quedé pensando en ti Ahora que estamos, me dando gusto en el destino ¡Qué casualidad, encontrarnos otra vez! ¡Qué casualidad, qué casualidad!